I've been doing a smile If it takes just a little while Open your eyes And look at the moon Buen día, ¿cómo andan? No, 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 sí Este es todo el barra brava de Emilio que empieza a levantar y a levantar de mi posición ahí No, bueno, gracias, Emi Wale ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos Espero que dentro de todo lo malo que ha pasado en cuanto a clima me refiero, ¿no? Estén bien ustedes, que estén todos sanos y salvos y bueno, y que no haya sido más que alguna rotura de rama y de árbol y que no haya causado problemas en sus hogares, eso es lo que de verdad deseo a todo corazón, porque la verdad que hemos temblado, ¿eh? Con estos vientos Así que bueno, un saludo a todos ustedes y gracias por estar ahí Hoy vamos a preparar un plato muy rico, muy fácil Vamos a cambiarle la cara al pescado como quien dice, porque vamos a acompañar con una rica salsa para que vos también te entusiasmes y comas pescado de vez en cuando Vamos a presentarlo Presenta Puré de papas Río de la Plata El más suave y cremoso Río de la Plata Siempre es bueno Hoy El día de pescado Así que ya vayan teniendo en cuenta que busquen a su pescador de confianza Sí Y hoy preparamos un rico pescado al limón con unos vegetales Bueno, toma nota para este pescadito con salsa de limón Vamos a necesitar cuatro bifes de pescado y de fina Dos papas Una zanahoria Medio brócoli Un nabo Acá escondido, acá mirá Acá está Hoy, hoy Hoy tenemos dos nabos Una cucharada de almidón de maíz Un limón Vino blanco La cantidad necesaria Media taza de caldo Un poquito de sal y pimienta Y perejil fresco Picado No, chiquito No lo decía por enimino No, obvio que no Obvio que no Vamos a darle la entrada La bienvenida La, a quién ¿A quién va a ser? A él ¿Ah, está segura? Se enojó Dale, Emilia Estamos corta de tiempo Emilio, dale No me refería a ti Te podrás imaginar Ah, menos mal Menos mal Te podrás imaginar que no ¿Cómo andás? Temble, ¿cómo están todos? Buenos días para todos Bien, todo bien Hoy es miércoles Día de pescado Se podría decir ¿Sí? Sí Está la pescadería hoy Allá en Florida Claro Oye, puto Mirá que buena idea Pensate en todos tus Coterráneos Ahí está Bueno, sí En todo Porque el pescado está bueno Incluirlo en el menú semanal Una vez Por lo menos Sí, sí Pero si podemos dos Estaría buenísimo Ahora hay que aprovechar El calorcito Porque Como que es una comida Más liviana Más ligera ¿No? Que podría ser perfectamente Más de una vez Estar presente acá En la mesa Bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar Con los vegetales Lo vamos a mandar a cocinar Simplemente los vamos a hervir Para hacer una ensalada Tibia, digamos Cocida Muy rica Muy rica Pero muy fácil Muy sencilla Pero a veces En lo sencillo Está todo, ¿no? Es verdad Es verdad Ayer subí Mirá Justo me trajiste Recuerdo de Ayer subí una foto De las papas fritas Hice papas fritas Ayer de noche Simple ahí Sin ninguna salsa Ahí está lo simple En lo simple estaba todo Hay veces que está bueno Buscarle como un rebusque ¿No? Sí Pero hay veces que En lo simple Claro Unas moñitas ¿A quién no le gustan Unas moñitas Con manteca y queso? Nada más Me encanta Me encanta la pasta Con un poquito de aceite de oliva Capaz Y un poquito Ah Manteca La obvio la manteca Muy rápida ¿Cómo estará el metrosexual Que tenemos en este programa? Más casi dos metros sexual Digamos Sí, casi dos metros Es que hay ¿Cómo anda? Nos referimos a ti Martín Obviamente Claramente Buen día para todos Espero que todo esté bien Por ahí por sus casas Que no haya sido nada Ay, es lo que yo digo también ¿No? Y bueno Y si hay algo que solucionar Vamos arriba Que todo pasa No pasa nada Entre todos lo podemos Estuvo brava, eh Estuvo brava la noche Estuvo complicado Bueno, te digo que Las moñitas Es una de las cosas Que mejor me sale Con queso Muy bien Bien Y manteca quizás ¿No? Claro, claro Alito hay que ponerle ¿No? Las papas fritas también Pero ¿Te salen bien las papas fritas? Ah, son bastante rústicas las mías Te digo No tengo paciencia Pero vos pelás Las papas Todo Cortás El problema es ese El problema es La pelada de la papa Ah, ¿Viste? La bolsa congelada ¿Viste la bolsa congelada? ¿Viste la bolsa frisa? No, no me prefiero pelar la papa Eso no es hacer papas fritas Eso es poner No, también la hago así Hay que confesar que también no uso eso Pero no, no Prefiero yo la del pelar la papa Ah, bueno Pero me va quedando Digamos que un 60% de papa ahí Ah, tenés mucho desperdicio Sabés que desperdiciás mucho Se me va Se me va Porque la papa, ¿Viste? Es irregular No colaboro Al final terminamos siempre lo mismo En la motricidad fina Martín Siempre terminamos lo mismo No colaboro No colaboro Siempre terminamos lo mismo Y después el cortado ¿Viste? Que yo digo Bueno, está, pa, pa, cha, listo Es medio rústico lo mío No es muy finito Pero anda, anda Ando bárbaro Ando bárbaro Bueno, muy bien Más que en metro Acá en metro sexual ¿Qué? Está ahí Está acá Por lo de metro Por lo de metro, justamente Yo te digo una cosa Les quiero decir a los varones sobre todo Quiero ver a Gilda Escuchá, no sé por qué tienen esa idea De que metro sexual es algo malo No es nada malo No, no, yo no estoy diciendo que sea malo No, pero todos acá se piensan Que cuando le decís a un varón Que es metro sexual Es que No, no Eso es medio retro No, no No, chilenos Sáquense esa idea de la cabeza Eso de afeitarse el pecho Para ponerse cubre ojeras Por ejemplo Es metro sexual Pará, estás enumerando todo No, estoy analizando A ver para dónde voy Te lo dijo un amigo No me diga nada Él está empezando a hacer el check De la lista de las cosas Que él hace A ver si son de metro o no No, son como un tipo De cuidados que antes no se hacían Hacer las manos No, no, no No, está perfecto A ver, está bien Está muy bien Bueno, me voy viniendo Me voy viniendo para el Si vamos a cocinar No, pero no por eso Porque ya vi que acá Hoy cuando hablaban las chicas De desayuno Como que se pusieron medio Ah, metro No, no No pasa nada No, bueno Vamos con los vegetales Que para eso Ustedes se van al mercado agrícola De Montevideo Y consiguen los mejores Los mejores productos Frutas y verduras Todas las que necesitas Están ahí Esta semana Especialmente agradecemos A Punto Fresco Que es el local del MAM Que nos ha brindado Todas nuestras frutas y verduras Y que vayan Vayan porque Lo van a recibir así Con esa calidez Y esa frescura Igual que sus vegetales Ah, cómo estoy Bueno, vayan al mercado Agrícola de Montevideo Porque es un paseo ¡Da gusto! Nos da mucho gusto Mucho gusto Es verdad Y tienen vegetales orgánicos También Qué cosa que me encanta Sí, lo comentábamos El otro día lo mostramos Y están buenísimos Hay mucha gente hoy en día Que busca esos vegetales orgánicos Sí, bueno Cada vez más Así que pueden ir por ahí Por Punto Fresco Tengo un poco de agua hirviendo Y voy a colocar mis vegetales Que los hemos cortado En cubos O en trozos Pequeños, digamos Parejos, ¿eh? Estos tres se van a cocinar Parejamente, digamos Sí Así que no tenemos problema Vamos con la papa, zanahoria Y el nabo Papas, zanahoria y nabo Ahora, Martín Sí, sí Estoy copado con Gilda Con Natalia Oreiro, en realidad ¿Sí? Escuchando Ah, con Natalia Oreiro, en realidad Pero no, no Esta es la versión de paisaje De Natalia Oreiro, en realidad De la película Claro, por eso Está cantada por ella Sí, me encanta Natalia Oreiro Hablando Sí, sí, sí Qué linda que es, ¿no? Sí, nos encanta todo Quiere decir Ahí está Bueno Aparte levanta esta canción Levanta el ánimo Sí Un día como hoy Un día gris Te ponés Gilda Te ponés a cocinar No olvidaste Mucha alegría Claro que sí Es lo que necesitamos Cuando tenemos un día Así me bajo Alegrar con algo Exactamente Un poco de música Y algo rico Me lo vas a decir No falla, no falla Acá está nunca Y un metro sexual Como Emilio al lado Chao Pará con eso Pará con eso Martín Que estás creando Bueno, tenés razón Y un metro Y un metro Y uno centímetro Pará, pará Que se tentó, Cata Bueno A la gente El otro lado Volvemos en un ratito Me encantó El no las ilusiones Después me paran Por la calle Y me dicen Pero pensé Que era más alto ¿Qué tiene que ver La altura? No, porque ustedes Venden una cosa Que no es No se puede hacer Un metro de cual Bajo No, no, no No, creo que no Estás confundiendo Los conceptos Emilio, perdóname Bueno Por ahí hay medio metro sexual Y en la de centro Bueno Ponen a cocinar Los vegetales Que pusimos nosotros Zanahoria, papa y nabo Y en unos minutos Voy a tapar Como para ir a apresurar En unos minutos Cuando esto ya esté Más avanzado O sea que estén Un poco más tiernos Ahí vamos a colocar El brócoli Porque el brócoli Se cocina muy, muy rápido Y no queremos Que se nos quede recocido ¿Verdad? Son unos segundos Bueno, unos minutos Nada más De cocción del brócoli Cuando se prende Sí Ese verde Así ya está Más tiernito Listo, eh Ya está Así que lo voy a dejar acá Como arrimadito Ahí está Bueno Y ahora sí Ya tengo el fuego Prendido en mi cacerola Porque acá vamos a preparar El pescado El pescado que es más rápido Más fácil No puede ser Me voy a llevar la tapa Porque no la vamos a utilizar Por ahora Esperámela No llego Esperá un poco Que estaba caliente Espérate Ahí está Bueno, entonces Este pescado Que ustedes van a conseguir Y como les decía En su pescadería De confianza Sí He escuchado las noticias Sobre esta bacteria Que está presente Presente en los alimentos Sí Bueno, no es que esté en los alimentos Sino como que hay algunos Hay algunos recaudos Que está bueno tomar Y la manipulación de los alimentos Es tan pero tan importante Y es cotidiano O sea No es solamente De este momento Que estamos atravesando Sino Esto es algo Una práctica Que tendríamos que tenerla en cuenta Todos los días Todo el tiempo Y es eso Es la contaminación cruzada Porque esta bacteria En realidad Está presente en las carnes Sí En los alimentos De origen animal Entonces Cuando a veces Este Por eso se extreman Los cuidados con las frutas Y las verduras Y el lavado Y la cocción Porque a veces Que no tenemos en cuenta eso Por ejemplo El pasaje de una tabla A la otra O del cuchillo Y ahí sin querer Contaminamos el otro alimento Que nada tiene que ver Entonces Está bueno tener en cuenta eso Por ejemplo Bueno La cocción de las carnes En estos momentos Está bueno que sea completa Que no No dejar a medio punto Ningún tipo de carnes Y los vegetales También cocinarlos Pero primero que nada Lo primero Cuando ustedes Usan Pescado Pollo Carne Lo que sea Que sea En una tabla Aparte Y después De utilizarla Que o la lavan O la desechan Quiere decir La dejan aparte Y agarran otra Lo mismo Con los utensilios Los cuchillos Las espátulas Todo lo que ustedes Utilicen Con el alimento Crudo Que no tome contacto Con otro tipo De alimentos Lo mismo Cuando guardamos En la heladera Cuando vamos a guardar Alguna carne Bueno Las carnes en general Y algún vegetal Que no estén En contacto O que estén separados Bien guardados Bien tapados Eso también es importante Y son medidas Vieron que son muy sencillas En realidad De tener en cuenta Y que podemos hacerlo Tenemos que hacerlo Mejor dicho Todos los días Ténganlo en cuenta También saben Cuando compran Por ejemplo Alimentos Ya están cocidos No sé Pasamos por una roticería Y compramos un alimento Ya hecho Bueno Que no tenga contacto Con alimentos crudos También es importante Y consumirlos En el plazo Lo antes posible Y siempre dentro De la fecha de vencimiento Por supuesto O el periodo Aconsejado de consumo Bueno Son cosas Que tenemos que tener en cuenta Y que las pueden poner En práctica Así simple Muy simplemente Bueno Vamos a Vamos a empezar Con el pescado Pero antes ¿Saben qué estaría bueno? Ya que hablamos ¿Qué? Me pongo a limpiar todo Cambiar las tablas ¿Te parece? Sí, sí, sí Ya la mía Ya me la llevé ¿Vieron? Perfecto Yo voy a secar Un poquito el pescado Voy a retirarle cualquier Líquido Exceso de líquido Que puedan tener Pero me gustaría Compartir con ustedes Y hacerles como un recuerdo Porque Está relacionado Pero más que nada Por un tema de practicidad Uno de los cortitos De nuestra biblioteca De cortitos ¿Cuál? ¿El video cortito? Podría ser Bueno Vamos a compartirle Los congelados Que bien Bien, bien Para esos días Que no querés cocinar Ni pedir Tu organización Resulta una mágica solución Además de sacarnos Del apuro Congelar Nos hace ahorrar Tiempo Y dinero Y los efectos Sobre el valor nutricional Mínimos No te preocupes A tener en cuenta Cuanto menos demore El alimento En congelarse Mejor No pongas nada En el freezer Que esté caliente Y si ya sabés Que no lo vas a usar Congelalo Ni bien llegues A tu casa Congelar en porciones Te va a resultar Más práctico Para cuando lo quieras Consumir Así evitas descongelar Todo Cuando solo precisás Una parte Es necesario detallar Que contiene el envase Y la fecha En la que lo guardaste Lo que primero entra Primero sale Hay algunos alimentos Que no conviene congelar Más que nada Porque al descongelarlo Se provoca un cambio En la estructura Que resulta desfavorable Algunos de ellos son Gelatina Huevo Crudo o cocido Y yema Ojo La clara cruda Si se puede congelar Salsas a base de crema Papas cocidas Vegetales crudos Preparaciones con almidón de maíz O mayonesa Viste Está bueno ser precavido Y cocinar un poco de más Ahora Quizás quieras ir pensando En un freezer más grande Bravo Estando con el brócoli Ahí se prendió Bueno Vieron Es un Pequeños consejos O sugerencias Que ustedes pueden tener en cuenta En la cocinada Y en el proceder Del día a día Bueno muy bien Voy estoy retirando Como les decía El líquido Que puede tener el pescado Sí Ahí está Y lo que vamos a hacer es Primero los vamos a A A Cocinar O sea a planchar Digamos Vamos a planchar Ahí está Muy bien Listo Y para eso Miren lo que vamos a hacer Hoy vamos a utilizar Un poquito de harina Que no está en la receta Pero que eso te das cuenta vos Cuando vas a Viste en el momento Depende del pescado que tenés Claro exacto En el momento a ver si lo necesitas o no En este caso nosotros lo vamos a pasar Pero es nada Una espolvorearica Seguro es una buena ayuda para Martín Pacheco Si se hace un pescado Se te pega Viste Con esto evitas que se te pegue Igual Me dio un sacrilegio también hacerlo ¿No? O sea como que Yo preferiría no hacerlo en particular Pasarle por la harina Bueno Pero si el pescado se te va a romper Y el producto final no va a ser tan bueno Preferirle pasarlo por la harina Y lo que está bueno Que genera como una costrita Y dorada Queda rica también Queda muy rica Entonces ahora sí Bueno Seríacos harina de arroz Lo vi tan fácil Exactamente Exactamente Harina de arroz Vamos con un chorritito de aceite Ahí está Y acá cocinamos Los bifes Primero solos Solo los bifes Los doramos bien Y después Ahí está Voy a colocar otro Y después Vamos a hacer Una salsita La salsa de limón Justamente En situ Catalina Sí Pero vamos a retirarle el pescado Pero más que nada Para poder hacerla cómodamente Claro Y evitar también que se rompa Pero el pescado es un poco delicado ¿No? Y tenemos bife de lenguado Justamente que es delicado Riquísimo Pero delicado Igual esta salsa se podría hacer En otra En otro recipiente Si quieren hacerla en otra cacerola Al mismo momento En que van haciendo En que van haciendo El pescado También podrían hacerlo Perfectamente ¿No? Vamos a poner dos Y ahí nos vamos Nos vamos manejando Me voy a lavar las manos Perfecto ¿Te parece bien que la tape? O iremos a hervirlo Para que agarre calor No, no me gustaría Taparlo A tres cuartos Así dejo un pedacito Para que no se hierva ahí Y voy a chequear No, no la tapamos completamente Para eso mismo Para evitar que se hierva ¿No? Me convenció Podríamos ir chequeando Los vegetales Porque Toma Lo que iba ahí Mirá Justito Tomá Y toma esto también Ahí está Ni bien estén un poco más tiernos Ahí Ya agregamos el brócoli Le falta un poquito Le falta un poquito Sí Bueno, muy bien Tapamos nuevamente Acá estamos hirviendo justamente Así que no hay problema Ahí está Bueno Vamos a acá Esto mismo Vamos a esperar Bueno, si querés Vamos a hacerla aparte Porque así le damos tiempo Que vamos a usar al mismo tiempo Perfecto Bueno, ahí está Lo que les acabo de decir Que si quieren la pueden hacer aparte O si quieren la pueden hacer En la misma cacerola o sartén Pero eso es un tema Para no ensuciar nada más Ahí está Bueno, miren Para hacer esta salsita Vamos a necesitar Un poco de caldo Si consiguen O si tienen caldo de pescado Y úsenlo Úsenlo Porque va a quedar buenísimo Si no, cualquier caldo de verduras También va a quedar muy, pero muy bien Esto ya le siento Está chisporroteando, Catalina Le siento chisporroteo Cosa que me alegra Me alegra mucho Sí Hoy más que nunca Muy bien Ahí está Es más, ya voy a retirar la tapa Y voy a dejar ahí La que está muy alegre Aprovecho para decirte Como todas las mujeres deben estar alegres Que mañana viene Nico Vázquez ¿Eh? Benjamín Rojas No, no Arroba Magui Minut ¿A la receta? ¿Viene a la receta? No, vienen a desayunos Ay, nana, traelos a la receta Vienen a desayunos No se van a quedar a la receta Me dice la producción Perfecto Dale, dale, dale No, pero Magui Minut No sabe cómo está, ¿eh? Como loca No va a dormir hoy ¿Ella confesó eso? Sí, sí, sí Me muero, dijo acá Yo la tenía al lado Y sin ver mi presencia Cuando anunciaron Dijo Me muero, dijo ArrobaFerchus Me dice Amo a Nico Vázquez ArrobaFerchus Otra de las productoras Estelares La quemó La quemó La mandó Al muere Bueno, pero para nosotros Los hombres Atentos, muchachos Atentos, atentos Bien, Laurita, ¿eh? Qué bailarina, Laurita ¿Qué Laurita? No, al móvil Yo me voy a hacer el móvil Me llevan Me puedo escapar mañana Un ratito Ay, por baboso Mira lo que te pasó No te puedo creer ¿Puedo escaparme un ratito Al móvil? Sí, ¿cómo no? Muy bien Voy a pedir la autorización A la producción Y me ven un ratito al móvil A ver, a ver Ganadores del pasado bailando Viste a Agustín de Mara Ayer, ¿te gustó? Sí Qué baile Que metió La canción Fix You De Coldplay La tenés, Martín, ¿no? Me encantó Qué lástima que se va, ¿no? Como era la canción Fix You Sí ¿Cómo lo dije? Perfecto, como siempre Fix You Fix You Buenísimo tema Que cantó él, ¿no? ¿Cantó? 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 ¿Eso estaba grabado? ¿Cantó ahí en el momento? Ah, bueno Se va a saltar Se va a volar Y después canta No sé qué versión No sé qué versión No sé qué versión habrá hecho Un tema Fix You Es un tema lento, ¿no? Muy lento Muy bien Bueno, miren Les pongo el tanto, ¿eh? Vamos haciendo Puse la cacerolita a calentar Y coloqué el jugo de un limón Y ahora mismo voy agregando Un poco de caldo Ahí está Con eso vamos a andar bien Y disolví Aparte Esa cucharada de almidón De maíz Que teníamos en la receta Con un poquito de vino blanco Si vos no querés ponerle vino blanco Pues no podés hacerlo con agua Con caldo frío Eso sí, ¿eh? Con esto vamos a hacer la salsa Para el pescadiño Mirá qué divino, ¿ves? Así está bien, Cata Un poquito más dorado Sería a tu gusto Y un poquito más dorado Pero sobre todo Lo que nos tenemos que asegurar Es que esté cocido, ¿eh? Sí Mirá, ahí escuchamos Ese es el tema Qué divino Es una ternura Sí, impresionante Fue muy bueno el baile ¿Verdad? Yo no sé nada de baile Pero la rompió, ¿eh? Bueno, ahora coloco Un poco de sal y pimienta Y el almidón lo agrego A lo último Para formar la salsa, ¿eh? Pero va a estar Todo va a salir al mismo tiempo Mirá, la verdad que nos salió bien Al final, Emilio El tema Muy bien, muy bien Vamos Ahí está Ahora voy Voy con el vino Y el almidón disuelto Ahí está Y acá se va a hacer Una salsita Que tiene Tiene sabor a vino Pero el sabor principal Acá va a ser el limón Bien, bien, bien El limonada Está todo lo contrario Este tema es de Gilda, ¿no, Cata? Este tema es Bien para este día gris Ahí es complicado, Martín No, bueno, no Claro, es medio bajón, ¿no? Ahí va Volvé con Gilda Volvé con Gilda ¿Cómo andás para quebró la cadera? Para Gilda Bárbaro ¿Cómo se mueven esas caderas? ¿Viste? Se descontrola Tiene vida Tiene vida propia Hay que aprender ese movimiento Porque queda como el cuerpo Parece que me hace cortar la cantifla Queda como el cuerpo Fue así quieto Y mueve como... De la unión para arriba Y se le... Se le... Claro, mueve como las caderas Como el petizo así Opa, opa, opa Así A mí me gusta escuchar a Gilda Para limpiar ¿Sí? Sí Me da como... Ah, lo voy a poner No sabía qué tema Poner el otro día Cuando limpié toda la casa Digo, ¿qué pongo? Mirá Sí, Gilda me da energía Digamos Bueno, porque ahora van a escuchar A Natalia Oreiro Haciendo canciones de Gilda Después de ver la película Está muy bien, muy bien hecha La película no la vi Escuché las canciones Y la verdad que están Están como modernizadas Pero con ese... Con ese... El espíritu de la canción Ese no sé qué que tenía Gilda Cuando cantaba, ¿no? Que no soy un gran consumidor De la música tropical Eh... En su... En general En general, sí, sí Pero la verdad que Gilda Era una de esas Que me podía un poco O sea, es igual que Rodrigo Quizá Sí, sí, sí Sí, tenés razón Tenés razón Y como ya han pasado Tantos años Bueno, en realidad Como que se revalorizó Toda esa... A ella misma Y su música en particular Después de su muerte Sí, pero tenía éxito Ya, eh No, no, lo sé Lo sé, lo sé Sí, 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 claro Me muero por ver la película No sé Bueno, ya se está Vamos juntos, Tincho Vámonos, vamos Se armó la salida acá Bueno, muy bien Vieron que Emi agregó El brócoli Y ya estamos listos Acá la salsa espesa Un poquito más Y está pronta El pescado, por favor Y es lo mismo Que se hacen un churrasco De carne, lo mismo Sí No lo estén pinchujeando Así, moviendo A ver, a ver Si está dorado Si está dorado Porque ahí empieza A alargar su propio líquido Y se les queda hervido ¿Entienden? Entonces después me preguntan ¿Por qué pasa eso? Y es por eso Es por el toqueteo Anotame Pinchuqueando era, ¿no? ¿No qué, Martín? Pinchuqueando fue Pinchuqueando 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 no es un invento ¿Cómo no? Pinchuqueando Anotame Pinchuqueando Nunca la escuché Pinchuqueando Listo Quedó ¿Ustedes tienen que ir a Florida Un mes? ¿Cómo aprenden? ¿Hay una churria de Florida? ¿Tienen un idioma propio? No, no te hacen Pinchuqueando, jamás la escuché Bueno ¿Me apagás el fuego, por favor? Gracias, acá está Ay, me apagué el mío Pero el mío alcanza Bueno, ya está Ahora sí, este pescado está Ya lo puedo ver ¿Tienen cuando el bordecito se queda Con ese doradito más intenso? Bueno Y ya apago acá también Porque con esta cacerola Mantenemos muy, pero muy bien el calor Ahí está Bueno, listo Ya estamos como para hacer Un rico plato Vamos a emplotar Vamos a emplotar Los vegetales Ustedes acá pueden Si quieren salsearlos Con esta misma salsa Quedan súper, súper ricos Si quieren como que el sabor De la salsa de limón Sea exclusiva del pescado Sí Bueno, entonces la dejamos Solo para el pescado ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Nosotros hoy vamos a Nada, un chorrito de aceite Le vamos a poner los vegetales Y nada más Ahí está Aprovecho para mandarle un beso Muy, 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 muy especial A Cristina Que hoy cumple años Cristina Que es la esposa de Walter Nuestro recepcionista El que nos recibe Todas las mañanas Qué grande Bueno, así que un beso para ella Que nos mira Todos los días Disculpe Un chorón Ya estoy acá Pronta Lista Mira cómo quedó este pescadito No sé si lo vieron Cuando lo sacaba El doré Mirate el doré ¿Eh? Mirá Bueno, Emi, venite, dale Se mueve al son de Gilda El pescado Mira qué lindo Así es como le gusta a Cata Bueno, muy bien Tenemos los vegetales Que los vamos a colocar Que lo que no hicimos Fue cortarle la cocción Si los preparás mucho antes Cuando lo sacás en ese paso Le pones agua con hielo Y le cortás la cocción Bien dicho En este caso Nosotros servimos Y son las 12 Almorzamos 12, 03 Ya estamos pronto para almorzar Emi, vamos con un chorrito De aceite de oliva Dale, vamos Sí, cómo no A los vegetales A los vegetales Y un toquecito de pimienta también Sé que le va a gustar a usted A usted ¿A usted? ¿A yo? Y será fantasma, Emilio ¿Qué serás? Bueno, listo Ahí estamos Miren qué color Qué lindo Qué colorido Nuestro plato del día de hoy Un plato como para deportistas también Bastante sano Y hablo de deportistas Porque hoy ¿Cómo bastante? Ultra sano Jugamos en la final del metro Así que si Dios quiere Jugamos todos Porque somos Del metro sexual No, del metro básquet Nacional ya ascendió a la liga Pero hoy jugamos en la final Contra la reñada Pero qué es la final del metro No entiendo La final del campeonato Se llama el metro Ah, mirá No sabía Y hoy jugamos en la final Así que Me sorprendiste Pensé que estaba Compulsando por el metro Para todos nuestros jugadores Y para los rivales también Que sea un lindo partido Ya están los dos ascendidos Eso es lo bueno Ah, bueno Va a ser más Pero queremos salir campeón Más entendido No, nada Sí, un poquito más Tranqui va a ser Pienso yo Pero queremos salir campeón Muy bien Muy bien Bueno, listo Vieron, eh Ay, qué brillo Qué brillo que le dimos Con esta salsa Y hoy, miren qué rico Hoy lo acompañamos Con una deliciosa Agua saborizada Pepino Menta Y lima le pusimos Y lima Y lima Listo Bueno, vamos a la receta Copiamos la receta Qué fácil Qué fácil Qué fácil que es, eh La parte de pescados Y carnes Diríamos Muy bien Carnes Ahí estamos incluidos Bueno, vamos a copiar Para este pescado Con salsa de limón Y vegetales Utilizamos cuatro bifes De pescado sin espinas Dos papas Una zanahoria Medio brócoli Un nabo Dos cucharadas De almidón de maíz Un limón Vino blanco La cantidad necesaria Media taza De caldo Un poquito de sal Y pimienta Y perejil picado Para terminarlo Qué bien que me caen Las aguas Así saborizadas Con frutas O vegetales Ah, y tengo la pregunta Del millón para vos Entonces ¿Ah, para mí? Sí ¿Sos de colarla Antes de consumirla? Porque a mí Me molesta la hojita de menta Cuando me sirven La agua saborizada Quiero decirlo Sí Y me queda la hojita de menta Ahí en el vaso Me gusta colarla No la cuelo Pero si la me molesta Es complicado Podés colarla Ponés el colador en el vaso Y ya está Bueno, nos vamos chiquilines Nos despedimos Mañana once y media Nos encontramos acá Mañana jueves Ya vayan anotando Soluciones para la merienda Para el desayuno Para los cumples Hoy Mañana dedicamos Nuestro programa A esa sección Bárbaro, me encanta Así que once y media Los esperamos aquí No se lo pierdan Que pasen muy bien Cuidado Que todavía sigue la alerta Así que bueno Vayan con mucha precaución Por la calle Si tienen que salir Un beso grande a todos Chau Que pasen bien Cuídense Y traten de no salir mejor Quédense cocinando Algo rico Saludos Saludos